¿Y qué pasa? ¿Tú temes morder a alguien? Yo temo morder a alguien, sí. Pero ¿por qué yo cierro la boca también cuando hablo contigo? A esas cosas tuyas serán inercia las neuronas espejo estas, ¿sabes? Neuronas espejo... Sí, 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 de hecho tengo unas. Ya el domingo hay una fiesta de neuronas espejo. Vete allí y trae algo. O sea, un poco original, que todo el mundo trae espejo, no sé por qué. Pero si trae alguna neurona que allí suele faltar. No es diferente al resto del mundo, ¿no? ¡Mira! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Olé, olé, olé! ¡Español, español, español! ¡Español, español, español, español!